La política aquí en Venezuela ha sido utilizada y considerada solo como forma de mantener y mantener el control de un gobierno. Un gobierno que a nivel internacional expresa que acá no pasa nada, que estamos bien, que esa crisis que tenemos es simplemente la oposición que quiere dar a ver a los medios internacionales cosas que acá no suceden totalmente. Está pasando totalmente lo opuesto. Acá en Venezuela sí se vive una crisis bastante grave. El gobierno descarado lo que hace es tapar lo que sucede acá. ¿Cuál es la política en Venezuela? Yo voy a votar cada vez que puedo y esa es mi forma de estar en política. Ahora en nuestro país la situación es muy difícil porque nuestro gobierno no es aceptado por la mayoría de las personas aquí. Así que es muy difícil estar en política. Es muy difícil estar en oposición al gobierno porque no respetan a la gente. Es muy difícil estar en política. 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 Así que ahora no es un método muy factible en Venezuela para ser escuchado ya que sale a reprimir a los protestantes. Definitivamente que sí. Actualmente la política se encuentra desgastada y personalmente opino que los sistemas, las estructuras de poder tradicionales han sido insuficientes e incapaces de resolver las necesidades reales de los ciudadanos. Y hablando específicamente sobre Venezuela, creo que la política ha fallido, pero no solo en este periodo de gobierno. Es algo que, como mi opinión, es sobre la cultura. Porque los políticos y los venezolanos en general creen que por el hecho de que tenemos el agua y otros recursos naturales, somos ricos. Y eso no es verdad. Porque no estamos usando esos recursos naturales para mejorar nuestro desarrollo, o cualquier otro factor, o cualquier otro factor, o cualquier otro factor, o cualquier estructura de la estructura de gobierno. Como educación, salud, jurídica, seguridad, seguridad, mejoramiento económica, etc. Nosotros, como venezolanos, necesitamos cambios estructurales en nuestro país, sociales, culturales, económicas y políticos. No estamos disponibles para pensar o crear otra forma de gobierno. Económicamente sería buenísimo, sería una moneda centralizada y ya no habría problemas con el tema de migración, temas económicos, ya que algunos países potencias con una muy buena economía y muy buena reserva podrían ayudar a países bajos a surgir. Definitivamente que hablar de un gobierno mundial es sumamente complicado. Llegar a un consenso teniendo tantas particularidades entre estados es sumamente difícil. Sin embargo, yo apuesto y creo por las decisiones locales. Es lo más importante tener la conciencia y saber a lo interno que ocurre en cada región, en cada comunidad. Si estos problemas internos están resueltos, será mucho más sencillo llegar a un consenso global, o al menos estatal. Un buen acceso a otras personas para participar. No hay dudas de conocer que hay otras personas, El Akikgui... Gracias por ver el video.